si no te mato no me mate ahí nació ya no nació esperio murió y tiene el stag la sniper pero me dijeron que era sin una mala quité la sniper loco era con esta y pereza no vale no vale era solo sniper y la madre a la que si la verdad que sí i don't hide kill you Vamos, vamos, vamos El resplandor de la Usog Les avisa donde está Oye maldito mouse Y ahora este hombre corriendo Bueno Pero toquense aunque sea Si, no mames Cuanto spam y ni un solo kill Pues es que Mira yo tengo que entrar Mira No se vale Ya, ya, ya Soy fan de esta kill Tengo que entrar yo Siempre corriendo Cállese Esa foto se la voy a llevar Yo mandaba Ya no muere el cabrón Con eso Pero donde está Ahí está Está ahí Uhhh 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 Ser tu fan Aero Ya sabes Se me queda pisado Yo lo tenía medido Ya Coñazo Uhhh 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 A ver Oye se metió otro que no es Quítate el hammer Quítate el hammer Quítate el hammer Oye Yo no tengo hammer Uhhh Se metió uno que no es Aero Pero es que no sale Aero Es que no sale Ahí ya se va a suceder Mmm Ahí vamos ya Uhhh 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 Estamos empatados Van 3 ¿Qué empatado? 3 a 2 3 a 2 Van ¿Por qué 3 a 2? Porque Porque tú te suicidaste en una de esas No Y en una tú lo mataste Pero con la belicista También Entonces esa no valió Van 3 a 2 Ah Sí 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 Nae 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 Ey Ey Uhhh Uhhh 3 3 Uhhh 3 3 Lo vi volando al Fuckin nigga Jejeje Jejeje Loco, el malito puede ser más que te ha pisado Diablo, que no muere, loco, no muere ¿Cuánto va? Va ganando Iron Man 4-3 Sí ¡Y 7! ¡5-3! ¡5-3! ¡Frente a Cortés! ¡Oh! ¡No! ¡Ah! ¡Este lag! ¡Lag! ¡Coño! ¡No te me quedes pisado! ¡Coño! ¡Me quedes tocando la tecla! ¡Mira eso, loco! ¡Ah! ¡Se me trajo esta cosa! ¡5-4! ¡5-4! Ganó, ganó Ganó Iron Man ¡Lol! ¡7! ¡3! ¡2! ¡Diablo! ¡Gいorra! ¡1-4! ¡1-4! ¡5-4! ¡5-4! ¡9-4! se te abre miedo se te abre o no se te abre pero si ya le ganamos a este equipo ya ya contra cameño entonces o contra daxton y a iron ya que a erogeno se le abre mira como se me queda loco no 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 eso cursa así es que crees y se mueve como un gato se me pega el trading wey en la cual la moto ya tiene que ganar no puede quedar empate porque su feo cosa de primero que va a entrar entre los dos al mismo tiempo una dos y tres la risa, la risa, la risa, la risa mira, se mataron, como no vi tampoco no vi, estaba viendo el fucking nigga hay un verso de sniper, pero no quiero ver como se mata con la rocket y el puto no se muere coño, me confundí con el fucking nigga uy, esta muy cerca 3-0 no, no, no ah, don Miguel no me apoya, Miguel le apoya a Aero si, si, es el amigo país bonito amigo de traiciones a la esquina de tus calles es que quiero que te ganes se me acabaron la batería, esperate cirujano no no oh, si dices no iba a ser un 360 iba a ser 360 le dieron en la nalga en la nalga en la nalga oh toma, buena se volvió a matar 3-2 echa la porc oh fucking nigga oh se va a morir se va a morir se va a morir se va a morir acá se estan matando si, buenisimo vamos Es que yo le doy nunca muerto y nunca muere, mira mira el techo, mira como se me queda fregado Se fue para el otro lado, se fue para el otro lado, ¿cree? Está ahí contigo, creo que sí para uno No, no, es el teletransporta Toma ¿Quién hay paso? Ey, ese no hay paso perdudo, ese no hay paso Se me da crédito, ahí está, ahí está, ahí está A mí se me hace como que este video también, si gana el que sabemos, a mí se me hace que también le vamos a poner la etiqueta de suscribirte Uhhh, 4-3 Uhhh No, mentira, mentira ¿Está grabando? Sí Con voz en voz, vengo Con voz en vivo, o sea Este sí va a salir así No Se suicida Oye, Ledin no murió luego, que entonces se suicida No, no, no Fue bueno No me diste No le diste Nada más tenía una bala, tenía una bala wey Mira eso, nunca muere dog Van 3 Va ganando Dos tiros le di, dos tiros le di, loco Mierda Uhhh, se mataron a mi, mordida 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 Sí, sí, van 5-4 F***ing nigga F***ing nigga ¿Quién, quién, quién, qué merga haces de F***ing nigga? El asasín Ahhhh Ya, ya, Ironhide The rounds The rounds The rounds The rounds Y donde esta Ironhide que no lo veo Esta por ahí Está por ahí Por Londres Por ahí mismo, por ahí mismo Ahí Uuuuuuuh Que buena LOL I don't like half-ing Que maldito f***ing nigga, me confunde lo F***ing nigga 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 Ah, era un año, ¿por qué? Uff, qué buena Uff Bueno, 6, 5 y con 8 segundos, 7, 6 Ya no, no hay de nuevo 2, 1 Ya van 2, 1 Ah, se acabó Pleadino muere 2, 1 Ahí está, hiper Le ganó Loco, nunca, le doy y no muere Le doy y chica muere el cabrón ese 6, 5 El Iron Hale es para el Iron Hale Dale, dale, dale otra Otra no, otra no Se picó, se picó Te ganó ya, ya te ganó Vamos, vamos a un momentín ahora, vamos a un momentín Dale otra, dale otra No, no, ya te ganó ya, ya Apaguemos las luces, ya vamos a la casa ¿2-0, yo te ganó? 2-0 yo te ganó D valor No voy a darVA Și El amigo